Este es mi pastel favorito, un pastel que no tiene crema ni nada, este es el famoso pastel de frituras al estilo de los sapiens, acompáñame a ver la receta. No hay detalle más hermoso que festejarle a esa persona especial que con un pastelito hecho por ti y más si son con sus frituras favoritas. También si quieres emprender esta receta es perfecta. Empezamos colocando 200 mililitros de jarabe de maíz en una olla directamente ya al fuego y 5 cucharadas de chile piquín en polvo que si quieres la receta aquí arriba te dejo el enlace y vamos a colocar 3 cucharadas de chamoy líquido. Esta mezcla va a ser como nuestro pegamento para las frituras. Vamos a mezclarlo bien y lo vamos a dejar aproximadamente 5 minutos al fuego y debe quedar con esta consistencia. Ahora si le colocamos las papitas de nuestra preferencia aproximadamente 2 bolsas de frituras y estas que tienen un tamaño un poco más grande vamos a aplastarlas así con un rodillito. Para que amarre bien vamos a colocarle churritos o churrumáis y una deliciosa bolsa de cacahuates japoneses. Uy esto le pone un toque sabrosito. Y ahora si colocamos toda la mezcla que hicimos no la dejes enfriar mucho porque se va a solidificar y va a ser más difícil. Ahora si con la ayuda de una cuchara vamos a mezclar todo esto que quede bien impregnado de este que va a ser nuestro pegamento. Y nos vamos a apoyar de un molde. Este es un molde para rosca pero tú puedes usar cualquier cosa, un topper, lo que sea. El chiste es que le pongas una forma que parezca pastel. Una vez que tengas todo ya a la mezcla vamos a apoyarnos con un vasito o con la misma cuchara que quede bien compacto. Vamos a dejarlo reposar para que se endurezca esta mezcla. Dos horas después. A ver si nos quedó y miren nada más que chulada. A esto le llamo perfección. Podríamos dejarlo así pero vamos a meterle un poquito de sabor agregándole más tajín. Ya estamos por finalizar le vamos a colocar dulces de nuestro gusto o del gusto de tu persona favorita. Nosotros le estamos poniendo picafresas, gomitas de arcoiris, estas que son escuincles. Tú ponte creativo pandilla. Esto ya es a tu gusto. Y mira para que veas se parte muy fácil. Y en cuestiones de costo la verdad es que nos salió económico. O 180 pesos aproximadamente. Y pandilla nada nos haría más felices que te suscribieras a este canal. Y mira nada más aquí te voy a dejar dos videos que seguro te van a encantar. Nos estamos viendo pandillita hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!